Conduciendo hacia casa en la que es Short Drive en Chicago. Video número 25. Parte 9 de 9. Todos mis videos están traducidos del inglés. Desafortunadamente, todo el software de traducción tiene solo un 80% de precisión, así que disculpe cualquier error. No estoy manejando todo el camino de la orilla del lago porque esto haría que este video durara aproximadamente una hora. Así que solo les estoy mostrando las mejores partes que pueden ver mientras conducen. Las partes que no puedes ver son todas las partes de la orilla del lago que son geniales para pasar el rato. No hay una parte de la orilla del lago que sea mala. Cada parte de la orilla del lago es genial. Simplemente no se puede ver desde la carretera. La ciudad de Chicago acaba de cambiar el nombre de la que es Short Drive a Jean-Baptiste Poe o inclusable la que es Short Drive, en honor al hombre negro que fue el primer colono no indígena de la zona. Eso es correcto, un hombre negro fundó Chicago. Cuando estaba en la escuela secundaria, algunos de mis amigos y yo conducíamos más de una hora a la ciudad por la noche y pasábamos el rato en la orilla del lago. Siempre fue un buen momento. Además, era seguro. En los años 80, el estacionamiento era gratuito y podías conducir tu auto hasta el lago. En ese entonces, Chicago tenía muchos inmigrantes polacos. De hecho, muchos de los letreros de los escaparates de los vecindarios en el lado norte de Chicago estaban solo en polaco. Una de mis antiguas novias es polaca. Luego, en los años 90, más profesionales de alto nivel comenzaron a moverse más cerca del lago. Todos los polacos se mudaron a los suburbios, la ciudad expulsó a todos los estudiantes universitarios y de secundaria, instaló parquímetros y cambió la orilla del lago a donde ahora tienes que estacionar en un estacionamiento y caminar hasta el lago. Partes de la orilla del lago son muy románticas. Llevaría a una chica aquí por la noche. Nos sentábamos y observábamos los veleros acercándose contra el telón de fondo del horizonte de la ciudad. Ya sabes lo que pasó después. Con suerte, podré mostrarte, pero acabo de descubrir que mi cámara no funciona bien con poca luz. Si miras hacia el lago, deberías ver muchos barcos y gente en la playa. Cuando mi padre tenía su oficina en el centro de Chicago, mi amigo y yo poníamos nuestras bicicletas en la parte trasera de su auto y luego pasábamos el día en la playa. Sí, intentamos ligar con chicas, pero no hubo suerte. Sin embargo, al menos tenemos algo de práctica. Gracias. 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 No olvides hacer clic en suscribirte, darle al botón de me gusta, dejar un comentario y compartir este vídeo.